No se imagina la emoción que me hacía a mí, las ganas que tengo, además, es todo lo que me gusta a mí, es fútbol, competición, y ya te digo, te doy unas ganas de que empieces todo increíbles. Yo quería que hubiera una representación de la ciudad aquí en la Kings League. Es el plaf, tío, 90% fútbol, el 10 sobrante persona, todo lo que haga sin un balón no me impresiona, perdona, este domingo hay plan, mejor no quedes que no llueve, pero he visto caer un rayo en Barcelona. En el trono cabe un rey que el resto se siente y compruebe, no enchufes la play, deja que estos chavales jueguen, quedan en la tele, solo sintonizo Twitch, no tengo tiempo pa' ti, es pa' la Kings League, no la plebe. En la feliz y en la cancha el malo no es villano, Barcelona es la villano y el cano lo llenamos en un cupra, la arena es donde pegamos los baños, Spurs viste de gala y es la velada del año. Un décimo es el liga, no ha sufrido algún amaño, un décimo de lotería, necesitan pa' ganar, nos guerramos de pie, otros rinden de rodillas, la segunda, somos la segunda, sagrada familia. No es lo que en una carta pone, aunque por nuestra calidad y habilidad los tantos deben valer doble, comes en el burger y a mi rival en la Kings, antes de subirte al rim, ponte este rap, canta mis goles. Y si yo elegí morir por ti, ¿qué hago? Si me dijeran que de vida solo me quedo una hora, le diría adiós a la bola, pues yo sin fútbol me rayo, irse no hace tanto daño cuando me hallo en Barcelona. ¿Y qué le hago si elegí morir villano? Ya no me siento un tirano, más un héroe que ha salvado la gradona. Los domingos por la tarde custodiamos la ciudad, que no llueve pero he visto caer un rayo en Barcelona. Vuelves players más que de campeones, es de reyes del mundo, la mejor liga ha dejado de ser la premier. ¿Cómo? No es vallecano pero orgullo obrero, pero os recuerda a la élite, unos fuera de serie. La cifa se defiende, no entiende que es fútbol real, tan desleal es este circo pa' maldesear. Cebas no se bala, el FP vuelve a decepcionar, el pique en un tuingo adelanta en la nacional. No tenemos precio, una si paga el clausulazo, meto en Infojobs a tu plantilla pa' buscar trabajo. Voy de cara con mi club, conozco su semblante y firma, no tapo sus carencias con acertijos ni enigmas. Una ovación por cada parra y no venta de ritmo, buyer tienes mi canción. La que no es un himno, los nuestros leyendo siendo noveles, no les ves, parecen Ronaldinho aunque 20 añitos más jóvenes. Es pura pasión pa' mi bolsillo ni un euro, amarillo y negro el corazón, la camiseta. Esto no se ensaya, se enseña, que aprenda de grefa a ser un saiyan viendo a Juan un DBZ. Te quiero tanto que celebro los tantos con rabia, hacéis yoga bonito pues la pelota se baila. Por más que caigas me levanto, siempre te acompaño. Yo no te pido que lo entiendas si no eres del rayo. Y si yo elegí morir por ti, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si me dijeran que de vida solo me quedo una hora, le diría adiós a la bola. Pues yo sin fútbol me rayo, irse no hace tanto daño cuando me hallo en Barcelona. ¿Y qué le hago si elegí morir villano? Ya no me siento un tirano, más un héroe que ha salvado la gradona. Los domingos por la tarde custodiamos la ciudad. Que no llueve, pero he visto caer un rayo en Barcelona. Colmena Studios, ponte la capa y salva el fútbol. Por más que caigas me levanto, siempre te acompaño. Yo no te pido que lo entiendas si no eres del rayo. En Barcelona, Rayo, Barcelona, Rayo, Barcelona, Rayo, Barcelona, Rayo, Barcelona.